Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que es un partido donde el rival ha hecho un gran partido y hay que felicitarles por ello, porque creo que han jugado bastante bien. A partir de ahí, nos ha costado estarnos a la superficie y sobre todo a las bajas. Creo que la gente que nos faltaba hoy se ha notado bastante y creo que hemos tenido un montón de imprecisiones que no solemos tener. Quizá por la superficie del campo se nos ha hecho ponernos nerviosos y era un partido de sabiendo que aún no estamos con todos los mejores pies del mundo, competirlo y creer en esa pasión que íbamos a tener y que la hemos tenido. Así que estoy muy contento y sobre todo muy feliz por ello, porque se lo merecemos. Tu primera felicitación ha sido para Carlos Amar. Te ha sido como un loco abrazarle dándole valor, ¿no? Lo tiene mucho hoy la victoria. Sí, estoy totalmente de acuerdo. La semana pasada se le dio algún que otro palo y creo que esta semana se ha levantado como lo que es, como un porterazo y he querido hacerle saber lo feliz que me ha hecho con su acierto y que creo que ha estado fenomenal. Ander Vitoria, titular hoy, debate toda la semana con si salía, se quedaba, qué pasaba con él. ¿Estás contento con los 69 minutos en el campo de Ander Vitoria? Esa pregunta va a estar jugué. Esa pregunta es jodida de contestar. Parece que has narrado a ti con el partido, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, tengo mi pensamiento del partido que ha hecho Ander, pero me gustaría decirse lo a él en persona antes de hacer nada, de decir nada aquí en los micrófonos. Soy más de adaptar las cosas internamente y ya le contaré, bueno, pues, qué me ha parecido el partido. Pero, ¿eso qué quiere decir? Pues quiere decir que no te puedo decir más, porque no te puedes entrar tú antes que él, porque eso sería un poco, creo que sería de mal entrada. Vale. 14.18, si te lo hubiera dicho al principio, ¿te lo hubieras tenido? A ver, cuando llegué sabía que tenía un muy buen equipo y simplemente sabía cómo, no tenía ni idea de cómo iban a salir las cosas, pero que tenía un buen equipo, buena plantilla y que con cuatro retoques íbamos a ser un muy buen equipo en esta categoría, eso lo tenía claro. Obviamente, 14.18, creo que lo hubiera afirmado el más positivo de la historia del Hércules, hubiera afirmado hacer 14.18 desde que llegué. Bueno, ahora llega la parte más difícil, que hay que seguir ganando para llegar. Sí, sí, claro. Al final lo que pasa es que, por mucho que tú ganes, como estás tan lejos, es que tienes que seguir todo el rato ganando y el domingo es igual, es lo mismo. Bueno, pues al final esto no te hace que tengas que relajar el domingo, porque como no te puede relajar, no tienes margen de error, pues el domingo en casa hay que volver a intentar ganar e intentar volver a ser más tres puntos y seguir remontando como podamos. Pero creo que nos viene muy bien pensar en partido a partido. Vamos a disfrutar el de hoy y vamos a pensar a partir de mañana en el siguiente, que creo que para nosotros vuelve a ser otra final. Y al final nos estamos acostumbrándonos a jugar finales que creo que para lo que llegue no va a venir muy bien. ¿De los debutantes que nos cuentas? Mario Gómez, Petruelda... Bueno, pues no sé si se han incidido en mantener Portacero, va a ser todo Carlos, pero creo que ya mucho tiempo sin mantener la Portacero y la hemos mantenido. Entonces creo que es cierto que han tenido dos ocasiones clarísimas, pero sí que es cierto que creo que tampoco hemos recibido y luego ya más peligro. La primera parte ha sido clamorosa, o sea, es una jugada que si la meten cambia el partido, pero no para Carlos y creo que, bueno, se han estado bien lo que han cumplido. Ten en cuenta que con tres entrenamientos acoplarse a un equipo que lleva 35 sesiones y que más o menos lo está haciendo bien, no va a ser fácil. Entonces me imagino que como horas de vuelo mejorará mucho la cosa. ¿Estás cabreado con esa acción de mano a mano, de Peque? ¿Era un balón parado a favor vuestro? Sí, sí, sí. Estoy muy cabreado con esa acción y con las tres contras que hemos tenido al final que tienes que meter el 2-0 para no sufrir y nos hemos aturullado. Creo que esas tres contras y el mano a mano que viene de un balón parado nuestro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, es para estar cabreado. ¿Cuántas ganas tienes de que llegue el miércoles? ¿El miércoles? ¿Por el 1 de febrero? Porque se hacía en el mercado, digo. Bueno, es que... No te digo mal, no, tampoco. Por eso digo que esta... Decíamos de mover la plantilla para activarla lo máximo posible y nos ha ido bastante bien y seguimos remando ahí en Río Revuelto, así que que no se acabe. Esperamos alguna cosa, ¿no? Sí, yo creo que todavía va a haber una sorpresa. Gracias a ti y por venir hasta aquí a hacerte todos los kilómetros. Muchas gracias.